La Sangre Eficaz Vives siempre al lado de tu Salvador Por la sangre que Él derramó Del pecado eres siempre vencedor Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Tendrás ropa blanca al venir Jesús Eres limpio en la fuente de amor Estás listo para la mansión de luz Eres limpio en su sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Cristo ofrece hoy pureza y poder O acude a la cruz del Señor O acude a la cruz del Señor En la fuente es que limpiará tu ser O acude a su sangre eficaz Eres limpio en la cruz del Señor Más blanco en la cruz del Señor Más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre eficaz